Soy Mario y tengo tanta leche que te puedo hacer una crepa, si, voy a convertir la leche en crepa, voy a convertir el yogurt en queso crema, voy a hacerte con solo un ingrediente, mousse, helado, postre y no me acuerdo que mas, pero todo con un ingrediente, esta es, la cocina de un ingrediente de Mario Crepa de un ingrediente, este es el que mas me emociona, bueno no el que mas, pero de los que mas me emocionan y el que mas vi fracasar en tiktok, solo tienes que echar leche, yo aceite un poquito, porque algunos aceitaban, algunos no, si, tienes que poner como una capa de leche y se va a volver una crepa, dice, yo le voy a creer y yo le creo, le creo, le creo Miren, lo que hay que hacer es dejar que esto hierva y de pronto se va a formar como una pelicula bonita y hay que bajarle el fuego, pero ahorita todavía esta en la parte de hervir Oigan, pues según yo ya se formo la pelicula, la tocaré, la podre tocar, si miren, ya hay como que una pelicula, ah, no la toques Mario Este, hay que bajarle el fuego al minimo y esperar a que se evapore todo y va moviendo, se tiene que caramelizar y quedar precioso, va moviendo Oigan, se tuvo que cambiar la sede porque le tengo que estar moviendo aquí para que el centro llegue a todos los lados, entonces, pero se ve bien, se ve el éxito, si huele a dulce de leche, yo siento el win Ay no amigos, que hueva, llevo aquí ya, en serio, que será, hora y media, en verdad, le apague tantito para ver que estaba pasando y como que si, entonces le voy a volver a prender tantito Ay, no lo sé Rick, a ver, les voy a enseñar, esto en verdad me tomó, ¿qué? Quizá dos horas, quizá dos horas en estar y le estuve así que girando para que el fuego llegara de un lado, del otro Y esto es lo que obtuve, ok, de este lado se ve delicioso y caramelizado, oigan, a mí me quedó la primera, yo estaré muy pendeja, pero a veces las cosas me quedan a la primera Y ya, es un le crepe, que ahorita vamos a probar, un le crepe, oigan, yo triunfé Le crepe, miren, fueron en verdad al menos dos horas de mi vida en este crepe, se ve caramelizado y delicioso de aquí, vamos a ver Es muy suave Sabe quesoso, miren, lo único que quiero decir es que aplausos a mí, porque yo vi a mucha gente en TikTok fracasar y yo triunfando en el primer intento Pero de que no vale la pena, no, no vale la pena Muy bien, le rollé de le fruté, nuestro un ingrediente es puré de manzana La chica del tutorial, miren, para empezar, esta chica habla portugués Y yo no le entiendo, yo ya fracasé tratando de hacer rollos de fruta, por eso este es mi intento 2 Y esta vez no me voy a desgastar, que si partiendo mi manzanita, que si haciendo el puré, no chica No, yo voy a comprar mi puré, lo voy a esparcir y nada más lo voy a poner a secar como la persona huevona, pero lista que soy Esto ya es como que cocina de autor, porque nadie me dijo que lo hiciera con una lata Entonces si queda, ya saben que hay que hacerlo con una lata Entonces solo lo voy a esparcir deliciosamente, no sé qué tan delgado, no sé qué tan grueso Ok, como esta es cocina de autor y yo estoy inventando los pasos, hay que hacerle así Para que se aplane y se va al horno Ok, se ve muy bien, creo que ahora sí vamos a triunfar Lo vamos a meter al horno, deseando que Jesucristo nos bendiga Eh, y por cierto otro día fui a par de sufrir, ah hay que dejarlo entreabierto para, para no sé Y a temperatura baja, que para mí baja son que 200 grados Fahrenheit, sí Y hay que dejarlo aquí como 3 horas, vamos a ver, si ahora sí nos sale Uh, pues pasaron las horas y esto es lo que tenemos, esto es con lo que contamos, se ve bien A diferencia, ¿se acuerdan cuando yo traté de hacerlo hace como un año y fracasé rotundamente? Ok, pues miren, esto ya quedó, ¿no? Y entonces, lo que dice el internet es que con mis tijeras Ok, con mis tijeras A ver, espérenme, voy a examinar mejor este otro Vale, creo que va a ser un fail, amigos Porque no veo que esto tenga ganas de separarse de su papel encerado Siento que este es el Exi Hasta se despega Facito Me vas a dar el regalo de despegarte Facito Uh, 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 uh Ok Uy, amistades, esto es de lo mejorcito No es de lo mejor, es de lo mejorcito que me ha pasado Creo que en el internet, o sea, en mi carrera del internet Le faltaba un poquito, me parece Pero bueno, ya lo podemos cortar Ok, en teoría esto se va a cortar delicioso Uh, uh, se está cortando delicioso, efectivamente Ni se desgasten haciendo su puré Compren un puré A ver, bueno, espérense a que lo pruebe Porque igual sabe de la verga, también esa es una posibilidad Pero miren, esto ya nada más lo enrollan Este quedó súper húmedo, entonces este no Lo enrollan Y esto es lo que la vida estaba deseando para mí, amixes A ver, no, lo debería voltear y volver a meter al horno, ¿no? Porque de este lado está espectacular Pero de este lado está inespectacular Bueno, le voy a quitar el exceso con el método dedos, sí Ay Miren, yo no les voy a venir a negar que esto se ve vomitivo Pero ustedes no me van a venir a negar a mí que esto es de lo mejor que se ha logrado Igual ya está delicioso Ok Pues vamos a probar estos babies deliciosos que se ven vomitivos Mmm, rollito de manzana Sabe como a ate Y a mí casi no me gusta el ate Gatita Es que luego se hace viral que los gatitos ven a su dueño y se friquean Pero no, mi gatita Cero tiene ganas de hacerme viral Cero apoya mi carrera artística Mmm, pues, está bien Me voy a dar un 6 Uh, estoy sintiendo el verdadero poder Queso clema, queso filadelfia Queso clema, queso filadelfia Lo que tengo que hacer es echar yogurt en un filtro de café Y luego ese filtro ponerlo en uno de estos Y abajo como que un receptáculo Y luego que lo cubro, ¿no? Lo voy a cubrir, voy a cubrir a mi nene lindo Entonces lo cubrimos, lo protegemos Y lo dejamos cero O sea, lo metemos tapadito Ay, que me traigo tapadito Bueno, lo voy a tapar con mi trapo mugroso Porque es lo que tengo aquí No, esto ya está muy mugroso Ok, se le va a tapar Se le va a proteger por 24 horas Muy bien, pues, el tiempo pasó Ah, se cayó nuestra criatura santa Pero también liberó una especie de orin Que eso es lo que se esperaba Y ahora, uy, todavía necesitamos paciencia Porque se necesita una semana más Entonces vamos a tomar aquí a la criatura Que la envuelva más Que la envuelve en más telares Pero yo creo que la voy a envolver En más, pues, en más filtros de café, ¿no? Yo creo que sí Y luego lo vamos a meter en un tupper Y una semana O sea, este es un ejercicio de paciencia Entonces vamos a hacer pacientes Y vamos a meter esto al refri una semana Quizás sí logre el queso crema Pero ¿a qué costo? Ok Esto lo envolví como en 17 capas Ok, uy, uy Sí se ve queso cremoso Sí se ve queso cremoso Vamos a ver la textura El texturón Pues sí se ve cremosillo Ay María, lava tus cuchillos, maldita sea Vamos a ver La prueba del embarrado en el totopo O sea, sí La verdad Sí es queso crema Sí es queso crema en verdad A ver, vamos a hacer la gran cata Queso crema de alto impacto Qué insípido es O sea No tiene sal Me acuerdo cuando Sí, ya recuerdo Una vez compré un queso crema de marca Urrera Y así sabía, culero O sea, como culero Pero gran textura Le falta sal Pero le doy Le voy a dar Un 7 Un 7 bien ganado Ok, esto se ve muy sencillo 100 gramos de chocolate 90 mililitros de agua Y lo vamos a mezclar Que yo sepa el chocolate No se mezcla Porque el agua está fría Pero si se está mezclando Bendito Dios, bendito el cielo Pues ya todo Vamos a confiar Un confiar Bueno, y luego necesito batir Pero no sé si tengo que derretir No, ya voy a batir amistades Voy a batir Ahí va, ahí va Sí, me recuerda Al diarreón A una taza después de un diarreón Pero ahí va agarrando consistencia Miren, se está tardando En agarrar consistencia Y vi en otro TikTok Que lo ponían adentro De una cubetita Con hielo y agua Así que así le vamos a hacer Pues bueno Ya se ve delicioso Yo creo que se tiene que enfriar Voy a servir Y voy a ver si ya así es Se ve musociento Sí se ve musociento Pero se ve liquidón O sea, creo que hay que esperar A que se solidifique A que recapacita y solidifique Vamos a darle tiempo Yo sé que ustedes no lo quieren admitir Pero alguna vez han dejado así La taza del baño Y nunca lo olviden Que también la persona que les gusta Si ya no funcionó Miren, ya descubrí Que a temperatura ambiente Es solo una agüita Y para que sea muso Tiene que estar frío Que está bien Bueno, o sea Tampoco es muso Es tipo muso O no sé si yo fallé en algo Pero no me hace sentido Que se vuelva muso Si solo es agua y chocolate Creo que este es el tipo muso No sé Lo habré hecho mal Ni lo voy a probar Porque ya sé que va a saber a chocolate A ver Eh, sabe bien O sea, sabe como a chocolate con Con agüita Pues yo daría el 4 Amistades Soy la persona más luchona En la historia de este país Volví a ver el TikTok Y ni de pedo Tiene esta consistencia Entonces lo que hice Fue que lo volví a meter al microondas Le puse 60 gramos extras de chocolate Porque yo cocino de autor Y lo voy a volver a intentar Ya tiene que estar más espeso O sea, ya tiene mucho más chocolate Así que vamos a ver Si así se logra Ay, no Acabo de limpiar Y otra vez va a quedar Como taza diarreica Pero bueno Vamos de nuevo A ver Aprende la María Ok Por varios minutos Se ha batido Mi paciencia se acabó Creo que tiene demasiado chocolate O sea, esto ya es puro chocolate Vamos a ver su consistencia Dirían Dirían que es un mousse O sea, es tipo mousse Pero Es casi también puro chocolate Sabe Es demasiado chocolate No, amistad No sé qué estoy haciendo mal Quizá creer Creer es lo que estoy haciendo mal Oigan Plot twist Plot twist Plot twist Plot twist Plot twist Son Sí se hizo como un mousse Creo que yo me excedí en chocolate Pero ya que se enfrío O sea, le quedó esta textura Como un brownicito ¿Saben? Como plastilina Yo creo Que si hubiera Ay, sí Como una trufita Yo creo Yo creo que si hubiera puesto Un poquitito menos de chocolate Sí se logra el mousse Porque esto es una trufita Es un brownicito Mmm Mmm Ay Yo hasta me gustó la textura Porque es cremosa Pero no tanto ¿Saben qué? Pasó de 0 a 100 en segundos No, bueno Tampoco sin exagerar A 6 De 0 a 6 Sí, miren A mí el internet Ya me ha tratado De engatusar En numerosas ocasiones Diciéndome que yo puedo hacer Un delicioso helado Solo con fruta Pero siempre queda insípido Pero esta vez Le creo Porque es con algo en almíbar Y siento que así Sí se va a lograr Un buen sorbetón Así que eso Hay que meterlo A la licuadora Licuar Una licuadona Ay, amistad Yo no creía Pero esta vez Hasta cremoso Se ve Uy Quizá está muy fibrudo Quizá está muy fibrudo Pero le voy a dar la oportunidad Lo voy a meter al congelador Y vemos Uy Probemos este delicioso Le sorbet La verdad es que este Si consistencia 10 Me imagino que sabor 10 Porque la piñen al almíbar Uy Espera Tiene que estar del lado hermoso Se cancela Se cancela Ok Intento 2 De preservar la estética Miren Estético no va a ser Pero ¿Quién en esta vida lo es? Ok Veamos Le sorbet Voy a sorber como gatito Delicioso Refrescante Fácil de hacer Un ingrediente Me gustó No se logró la estética Pero Pero se logró el sabor Le voy a poner Un 10 Claro que sí Espero que hayas disfrutado De la cocina De un ingrediente de Mario Ella es Changura Este es mi cagadero Y este fue Mario Ay, aquí está la otra gatita Y gracias a mis bebés Ay, que precios que comparten Mis videos Que esta semana fueron Nadie compartió el video O no sé si Instagram No me avisó Porque me puse a buscar Hasta el día siguiente Porque no tenía señal Y ni una notificación No sé qué pasó Por favor Sí compartan mis videos Todes son Súper geniales Y a todos te los amo Un buen No, 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 no